Hola, hola, qué tal chicas, chicos, bienvenidos una vez más a este su canal ahorrando y componiendo con Pati Ortiz Aquí les traigo este video de esta compra que estuve haciendo en la tienda de Walmart Posiblemente algunas de ustedes ya hicieron esta oferta Ya que varios canales nos han estado compartiendo Y yo fui desde la mañana a hacerla Pero bueno, pues no había podido subirles el video Y quería compartirles cómo me fue a mí en esta compra Para estos productos la aplicación de Ibota no se está dando doble reembolso Ojo, no a todas las cuentas se los ha dado esos reembolsos Ya que yo tengo dos y solamente en una me dieron estos reembolsos Así que pues, bueno, fuimos a aprovechar, ¿verdad? Estas navajas son... el paquete son de cuatro pero trae seis navajas Lo que es los repuestos Y están por el precio, aquí les voy a mostrar, de nueve con noventa y siete Los reembolsos nos dicen que hay límite de dos Así es de que yo estuve agarrando dos, dos paquetitos Fueron diecinueve noventa y cuatro Pero pues aquí la aplicación de Ibota no se estuvo dando lo doble Ya que nos estuvo dando dos reembolsos por cada uno Así que nos estuvo quedando una ganancia de diecinueve noventa y cuatro Aquí no termina todo Ya que subí mi recibo a la aplicación de Shopkins Y me dio seiscientos Kicks Que es un equivalente de más o menos de dos puntos sesenta Dos dólares sesenta centavos Pero la aplicación de Fetch también nos está dando reembolso por estos productos Así que revisen esas otras dos aplicaciones para que le saquen el mayor provecho La aplicación de Fetch hay un reembolso de tres cincuenta en la compra de dos Que califican esos Hay como creo son tres reembolsos Pero unos son para los rastrillos El otro son para estos Y hay otro de ocho dólares Pero es para los paquetes más grandes Así es de que pues para que se fijen cuáles son Cuáles reembolsos tienen A mí me dio un total de Perdón, de tres Tres mil setecientos Tres mil setecientos puntos Que es un equivalente de tres setenta Así es de que mi compra me quedó completamente gratis Los dos paquetes Pues con una ganancia de veintiséis dólares y centavitos Así es de que si ustedes tienen Estos reembolsos Pues aprovechen No dejen de ir a su tienda A buscar los productos Y ojalá que los encuentren para que se lleven esa súper ganancia De verdad que veintiséis dólares De ganancia Muy pocas veces Los vamos a obtener Así es de que espero que ustedes también tengan suerte Como les digo No todas las aplicaciones De Ibotta estuvo dando estos reembolsos Así es de que pues les deseo suerte Que ustedes si lo tengan Yo en una sola cuenta la tuve Así es de que pues fuimos a aprovechar Ok, entonces pues ahí les dejo Si les gusta el video Les pido que le den un like Que lo compartan Para que si más personas tienen estas ofertas Perdón Para que si más personas tienen estas ofertas Aprovechen Si ustedes ya añadieron Los reembolsos Y no tuvieron tiempo Y no tuvieron tiempo de ir A la tienda Bueno, revisen Que no se los quiten Porque normalmente Si ya los tenemos guardados Todavía podemos utilizarlo Pero en ocasiones No los quitan Porque pues Se saturan los reembolsos Y ya ahí Pues ya no podemos hacer nada Ok Entonces les deseo Que tengan un hermoso día Tarde o noche Dependiendo de la hora Que ustedes se tomen Para ver este video Ok Nos vemos hasta la próxima Y mucha suerte Espero que ustedes tengan Todos los reembolsos Tanto el de Ferch Como el de Shopkins Y los de Ibotta Para que puedan llevarse Sus productos Completamente gratis Y con una ganancia De 26 dólares Ok Nos vemos hasta la próxima Adiós